Ok, regresas Hey, hey, hey Es conmigo Es conmigo Te estábamos esperando Te estábamos esperando Te estábamos esperando Te estábamos esperando Escucha Escucha Lo que quedó Lo que tenemos para ti Carbáue Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí, al final Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Ahora Ahora DJ En escena En escena DJ Anthony Me Y Y Y Y Y Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí me di Y la ilusión perdí, junto a ti, junto a tu corazón Señaste mi razón, de vivir y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía, yo quiero morir Aquí está, ante ustedes, la minera del bajo, arrechísimo Dime un besito en la boquita, dame un besito en la llenvita Dame un besito, que te quiero, dame un besito El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical Desde el día en que te vi, suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no la pude aportar Y empalaga tu susurro, que me lleva hasta el infierno Tu cintura, mi estremeza y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la llenvita Dame un besito, que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti muero Dame un besito, tranquilito, dame un besito Me llevaste hasta tu casa, desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron, se movieron Si a mi mano no llegó el amanecer, no llegó el amanecer Y en tu cama desperté, suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la llenvita Dame un besito, que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti muero Dame un besito, tranquilito, dame un besito Si miras mi cintura estrecha, vivo en mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medita, a tu medita, es mi amor A tu medita, a tu medita, mi corazón Papito, te gusta Estoy como tú quieres ¿Qué quieres un amor sincero? Que nunca deje en ti, que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medita, a tu medita, es mi amor A tu medita, a tu medita, a tu medita, mi corazón Cuando la enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda, más linda que una estrella Tan suros, ojos bellos, mi corazón Toda un caudillo Menes Mix, tu página mini te queda Pro, pro, producciones Richard Coa Producciones, Gustavo Music Producciones, Gustavo Music Diseñador, diseñador gráfico Diseñador gráfico Está mezclando DJ, Oscar, Me La diferencia DJ Anthony Un poquito de tu amor, un poquito Para calmar un dolor pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón cariño Yo te doy un besito, un sabrecito No me llegues a este amor tan bonito No me llegues a este amor tan bonito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no responde Y te busco, y te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, a mi amor Muero lentamente Si no estás Si no estás Y a mi alma, a mi alma, a mi amor Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves con nada Y te comerás nada Te vuelvo a llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más compresa Ya no soy una niña Como por tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Esta vez yo te lo juro Eres mi gran pasión querido Y es lo más amado En mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Y es lo más divino En mi vida Si algún día me pasa Felicidad En el 2023 En el 2023 Arrancamos con ganas Arrancamos con ganas Atropellando a todos esos falsos DJs De cartón De cartón Y te vas Y te vas lejos de mí Y no sé Y no sé cómo puedo estar Dentro de mí Y no sé cómo puedo estar Y no sé cómo puedo estar Y no sé cómo puedo estar Y el recibir Y el recibir de mis brazos ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y creer Ya no te mueves los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Y donde sea y donde Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Confiado tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Y donde sea y donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Sé que estás pensando Sé que estás pensando que te soy infiel Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que siento miedo Ya no me creerás Y si te lo cuento Ya no sé qué hacer Seguir callada o seguir con él O ser sincera y ser preciente Cariño mío, ya no sé qué hacer Grupo, media luna Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amor Y que una vez se cruza en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregué mi vida Debo aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande, grande y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando Y yo sé bien la verdad Tú me sigas engañando Que yo sé bien la verdad Antoni Mez, Antoni Mez, Más que me hace, Más que me hace. Sabes que no partiré, sabes que estoy contigo, mas tú me tienes que dar la prueba de amor que he vestido. Sola, no puedo luchar, sola estoy vencida, tienes que hablar de los dos, sin ti mi voz está perdida. ¿Por qué te peñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma. ¿Por qué negarte el placer de amar, de amarme bien con todo el alma? Si yo quisiera no podría mentir, porque en mis ojos ves mis pensamientos. Cuando se quiere no puedes fingir, no llegues más, tus sentimientos. Nuestro trabajo es un placer al público más exigente. Más exigente, más exigente, más exigente. Enseñador gráfico, Antoni Mez. Comedy Flyer, Comedy Flyer. Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche, la más serena. Qué pena, que si no pudo que no juramos que te a la mano valió la pena. Qué pena, que no te acuerdas de lo que hiciste, te volverías de luna llena. Y mi corazón se llenó, necesitado desde mi amor terminó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Aquí está. Aquí está. El, 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 extremo. DJ, DJ, Antoni Mez, DJ, Oscar, D. Qué pena, que lo que hicimos no queda nada, solo quede una mala pena. Qué pena, yo quise ser dueña de tu vida, ahora me quede una dulce acera. Qué pena, qué pena, que no te acuerdas de lo que hiciste, te volverías de luna llena. Y mi corazón se quedó, desotado desde que tu amor olvidó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres. Ayer decías otra cosa, qué mentirosa eres. No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres. Ayer decías otra cosa, qué mentirosa eres. Después que tanto amor, curaste, curaste conmigo. Después que todas te entregaste, volaste del nido. Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres. Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres. Perversa. 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 Siempre mintiendo, siempre mintiendo. Siempre mintiendo. No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Hasta cuando mi amor, por tu culpa voy a morir ¡Ay, ay, ay! ¡Farsa, embustera! Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Maluca, vas a acabar con mi vida Carga tu móvil, display Y borra el beta Te quedó claro Te quedó claro